Bueno a todos, entonces acá como estamos, recordáis el Valhalla, ese juego de Battle Royale de vikingos, ese juego de Battle Royale medieval en el que solo puede quedar uno Pues vamos a ver hoy en este vídeo todo lo que sabemos sobre este juego, que no es poco, venga, vamos allá Recordáis que la otra vez vimos un trailer del juego y ahora vamos a ir a esta página donde tenemos el Indiegogo.com que tenemos un montón de información Ellos habían solicitado, si no me recuerdo mal, bueno pues estaba en crowdfunding, habían solicitado pues no sé cuántos euros No sé cuánto, qué es lo que habían pedido la verdad, pero van ya por 50.000 euros de 1.664 personas que han aportado dinero Vamos a ver, tenemos que para comprarlo tenemos distintas opciones Loki Chess Anoding Hermit, podemos comprar el juego con además algunas especies de skins únicas que te dan solo si compras el juego pre-order Pues lo típico, de que te dan una cosilla así extra por pedirlo como los cascos de Foror, que te daban aquí esas peanas con 3 cascos Tenemos, podemos comprar el juego, el juego entero más Early Access, o sea puedes jugar desde Early Access que también saldrá en Steam en Early Access, vamos tampoco es mucho misterio Por 13 euros, vale, 13 euros y lo pillamos en Early Access, si queremos ser beta tester son 22 euros, vale, que además también tiene videojuego, aquí no lo bien especificado pero es así Silver set son 31, esto es que te dan unas cofres, vale, para abrirlos y dentro puede salir skins también, vale, skins son solo visuales Son como las, pues eso, como las skins, te vas a ir poniendo como armaduras, aquí las skins no son un vikingo completo, sino que son como pues un casco, un escudo, vas consiguiendo skins en cofres Viking poster es otro, vale, golden set, bueno, son distintos tipos que todos te aseguran en el juego, pero te van dando, pues es lo que te digo, como distintos sets para ponerte Viking squad, podéis comprar el juego entre 3 personas porque te van a dar 3 keys por 53 euros, entonces te sale un poco más económico 3 o 4, no sé, bueno, sé que en esta opción te dan varias keys y si pinchamos te sale, de hecho, a ver, mira, ah, vale, vale, mirad 3 bronce chests y 3 full games con el beta, si damos aquí, pues veis que el golden set te dan distintos, eh, distintos ventajas Bueno, ventajas, que no son ventajas, son distintos cosméticos, no, para cajas para abrir los chests Vale, un poster vikingo, en este caso, vale, aquí también ventajitas y demás, ventajitas, bueno, quiero decir chest, vale, beta tester, que también es con el full game Y este que es el full game también, el de que le haces, y esto es que si compras el beta, ¿cómo es? Puedes comprar el juego normal de 13 euros y añadirlo, updatearlo al beta tester, si no me equivoco, vale Armored viking squad, como veis también, en este caso serían 5 full games, vale Y torches, que esto ya, bueno, pues en fin, si donas 217, 27 euros, no hay nada Eso, eh, te dan 20.000 cosas aquí para que te equipes, ¿no? Vale, y bueno, y el Odinher, corazón de Odin, que ya, en fin, bueno, pues esto ya es una barbaridad, ¿no? Y al que quiera, oye, sois libres de, eh, pues 7 personas lo han pedido Madre mía, 5, 15, ojo, 58, 64, eh, 3 fuera de 100, bueno, 168 Y, eh, bueno, pues el beta tester, 890, bueno, vamos, vamos a seguir con esto porque, en fin Estos son los distintos métodos, ¿no? Porque estoy aquí alargando un poco, venga, Valhalla A multiplayer viking first, primera y tercera persona, multiplayer vikingo, juego de, vale Que es un poco el estilo chivalry, ¿no? O sea, de todos estos por ahí, sin targets, ¿vale? No es de tarjetear a un tigre, sino que es, pues, combate libre, pumpan, disparas a un lado, a otro Puedes fallar, puedes acertar, depende de donde des, pasan ciertas cosas, ¿no? Bueno, real time collision, ¿vale? Veis aquí que... El golpe impacta cuando impacta de verdad, o sea, cuando da es cuando ha impactado, ¿vale? Juega en primera o tercera persona, también Vamos a jugar en primera Viendose así, o en tercera, que ya hemos visto, pues, de esta manera, ¿no? No sé si habrá servidores para cada cosa, yo creo que no Que no va a haber servidores dedicados, sino que tú puedes jugar de... Contra el... Esto y se ha caído, ¿eh? LOL Creo que va a ser igual, y ya veremos luego por qué Porque no va a haber ventajas como en otros juegos, a la hora de... De ir en tercera persona Vamos a verlo Aquí está, no os preocupéis por lo típico de asomarte por un hueco y mirar, ¿no? Te asomas más lo típico, como en DayZ, ¿no? Muy típico esto Típico, típico, típico Te arrimabas a un muro y con la tercera persona mirabas sin ser tú descubierto Pues aquí lo han hecho una cosa muy curiosa Y es que la cámara no va a girar ¿Vale? No tiene sonido, ¿vale? Estos vídeos, no los creéis ahí Mira, aquí no gira, se acerca, hace zoom y te impide ver más allá ¿Vale? Mirad aquí también Cuando giras, la cámara lo que hace es zoom Y no puedes ver más allá de dónde tú estarías ¿Vale? No puedes sacar ventaja de la tercera persona ¿Lo veis? Hace un zoom y lo que se mueve ya es el personaje Y la cámara sigue como con un tope Curioso Y me parece bien, ¿eh? Por eso digo que seguramente compaginen Primera y tercera persona como más os guste jugar a vosotros Yo todavía no sé cómo lo voy a hacer, ¿eh? En qué forma voy a jugar, la verdad ¿Vale? Durante el Early Access no habrá tercera... No habrá esta peculiaridad, ¿vale? Esto no está implementado todavía, pero lo harán cuando el juego salva Radius Voice Chats Bueno, voz en tiempo real del chat Puedes hablar con tu... ¿Puedes hablar con tu oponente? O con su cabeza muerta En un radio cercano, ¿vale? O sea, que puedes estar diciendo ahí Te voy a matar, hijo de la gran... O sea, va a estar bastante chulo, ¿no? Ya me imagino que la gente empezará a cerrar Los chats para no oír nada Pero bueno Dice que esto aumenta Pues llenará tu experiencia de combate Con divertidos y épicos momentos La verdad es que puede estar guay Dile a tu oponente a la cara Qué es lo que piensas sobre él Desearle suerte O... O hablar de cómo su espíritu va a dejar el campo de batalla Dice que esto añadirá bastante realismo Respecto a cualquier otro juego de combate Medieval Battle Royale Is just the first game mode O sea, que el Battle Royale Va a ser solo el primer paso Mira, mira Haciendo motos de Atácame Este es solo lo primero O sea, va a ser un Battle Royale Pero luego igual meten batallas campales Vete a todos a ver lo que meten De 10 contra 10 Así Admite, creo que son 50 Si no me equivoco En el trailer lo dije Creo que eran 50 Contra... Todos contra todos O sea que Se podría ver batallas de 25 contra 25 Ojito, eh Eh... Mira aquí cómo están todos juntos, eh Ojito, chicos Y esto sería un duelo, ¿no? Ah, bueno, hay gente detrás Pero igual sí que meten duelos Igual meten... Eso Escalamuzas En fin, esto me mete mucho hype, eh Dice que conseguimos Weapon Chest, ¿vale? Es tu verdadero amigo Y compañero Eh... En el baile de la muerte Bueno, aquí cogemos cosas Runes Chest Runas y magia Piedras mágicas Que te llenarán de poder de los dioses Browns Chest Eh... Guantes y botas Ah, vale Este es de Weapon Armas, runas Eh... No lo había leído del todo bien Eh... Guantes y botas Silver Chest Pues dan armaduras y... Eh... Y cascos, ¿vale? Golden Chest Daga capas Y pauldrons Y luego Eh... Awarts Eh... Beta Tester 35 Dan unas botas Por ser beta de la Tester Eh... Y también te dan Pues unas bronce chest ¿No? Que sería Pues... Guantes y botas Ok Y ya veis que ahora Si queréis coger El corazón de Odín Que le daba No sé cuántos cofres Pues igual te da un cofre de cada Y tienes un... Pues para armarte Un set completo ¿Vale? Pero claro Je... Ah, y también te dan los nombres Tu nombre en los créditos Eh... Ojito más o menos Vale... Silver chest Que es un arma Agüipo es un arma Silver chest Un arma Un hel... Bla 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 Bueno Silver chest Es un poco aquí De todito, ¿no? Sobre todo de armas Por lo que veo Y mucho más Mirad Estas armaduras En fin Vale A Loki chest Y Odín Helmet Lo que habíamos visto ahí Que era ya de locura, ¿no? Mirad todo lo que te dan Claro, pues te dan para reinar Como digo El... Todo Mirad este casco de Odín La verdad es que Está muy chulo O sea, me da ganas de pillarlo Pero obviamente No voy a gastar No me voy a pasar Que luego este juego Se va la susa Se va la susa del juego Y me... Palmeyo hay pasta Pa' nada La verdad es que Hype tengo de sobra, ¿eh? Hype me... Reboso hype Nah, esto es una De cómo lo hicieron, ¿vale? No voy a demorar mucho ahí Ok Runas Añadir runas Y efectos visuales a tu arma Vale Es ese fuego ahí Abrasador Que ponen en el... En el arma Pam No tiene sonido el vídeo en sí Así que no os extrañéis Esto lo vimos... Ahí, mirad cómo sube Uy, runa de impulso Lul Bajar No es un pay to win Los objetos Solo son cosméticos Para lucir De manera más única Y sentirte como un jefe En el mapa Ah, dice que nunca se repetirán Los objetos que ya tienes Que te han salido ya en un cofre Los servidores va a ver Norteamérica Y Europa ¿Vale? Recordad que este juego Es para PC de momento Aquí dice, ¿eh? Oficialmente Se garantiza que estará solo en PC Pero que por supuesto Les gustaría Están pensando en lanzarlo En consolas también ¿Cómo es el mapa? Es extremadamente diverso El campo de batalla Hay de todo Hay armas Villas inhabitadas Que solían los hermanos atacar Un laberinto hecho por Loki Bueno Y hay cuatro partes muy diferenciadas Cada una entre ellas ¿No? Vas a tener que luchar por la espada de Odín Que está justo en el centro de la arena Lleno de esquinas oscuras Y trampas mortíferas Dicen que solo uno lo conseguirá Y el resto caerá Mirad, aquí representa la anomalía de gravedad Que es como el campo de energía azul ¿No? Que te persiguen los juegos de Battle Royale Pues aquí es una especie de gravedad Como veis Que te revienta O sea, esto Te mata Parkour Ojo con esto, ¿eh? Que no me lo esperaba para nadie Mirad esta ciudad también gigante Esto va a estar en el Battle Royale Mirad como ha saltado ahí Se ha agarrado Va trepando por arriba O sea, esto imagínate con un arco Andar por ahí por los tejados Disparando hacia abajo O sea, esto me flipa Me está flipando Eso sí, me está flipando Optimización También trabajarán Pues como siempre La optimización Para que todo vaya fluidito ¿Vale? Aquí están diciendo Cómo va a 60 FPS Con una ¿Qué era? Con una GTX 900 y algo, ¿eh? Mirad cómo va de De flow Esto ya veremos luego En el PC de cada uno de su casa Pero que al parecer Pues que les va muy bien Está bien optimizado Dicen, ¿eh? Mira, por ejemplo Dicen, ¿recordáis este tío del trailer? Bueno, pues mirad Cómo va a ser ahora ¡Uuuh! Vale, aquí me han mejorado Un poquito ya, ¿no? El tema Mirad esto, ¿eh? Pero un poco más realistas De lo que veníamos viendo En estos vídeos Que parecían como muy tosco Y demás Y es que claro, está en progreso Es que claro La gente se llevaba Una especie de Bueno, una pequeña mala Impresión del juego Pero también es porque Están todavía verde Está todavía haciéndose Vamos a ver un combat test O sea, un combat teaser De cómo va a ser ya El combate 2.0 Aquí ya está un poco más logrado El combate Cómo se esquiva Cómo golpea Le ha tumbado al suelo Lo levanta Se da la vuelta Para pegar a este tío Le da una patada Y lo tira al suelo Le clava eso en el cuello A este En fin Dicen que esto es solo un teaser Pero que dentro de poco Saldrá uno de 10 minutos ¿Vale? Ojeto con eso Esto salió el Para que os hagáis una idea El 16 de marzo Hace dos semanas salió esto Dijeron que dentro de poco Iba a salir Un nuevo vídeo Más largo De unos 10 minutos Enseñando combate O sea que podemos esperar ya Que dentro de poco Vamos a ver Cositas frescas aquí Y nada No sé si esto lo vimos El otro día o no Aquí en Steam Ah bueno No sé Lo leí antes Que costará el juego Unos 30 euros ¿Vale? Unos 30 eurillos Cuando salga en Steam Si no recuerdo mal Pero claro Ya veis que luego Si lo cogemos early Haces saldrá Más económico Boom Va, va ¿Esto lo vimos? Bueno, lo vamos a ver ¿No? Para refrescar la memoria No sé Creo que lo vimos ¿Eh? Uh Oh No, no Esto no lo vimos Oh mamita Oh mamita ¿Eh? Mira Venía el caballo Ostras tío Pito durísimo ¿Lo que es esto? Que no lo vi Pito durísimo Mira a Cestar Squad La han pillado La han pillado Bueno pues Vikingos ¿Qué más puedo creer yo En la vida Que un Battle Royale De vikingos Si queréis estar al tanto De todo lo que vaya a salir De este juego Noticias Trailers Información Y de todo El combat Este log Que habrá de 10 minutos Todo Y partidas Por supuesto Guías Todo Recordad Mi nombre es Tienfuegos Si tú es Tienfuegos Yo estoy en el line Nos vemos Tienfuegos